Música Se acerca el evento del año más importante chavales, se acerca los TOTI, el equipo del año De hecho hay muchos rumores de que salgan hoy día 8, de que salgan el 12, el 15, no se sabe chicos Lo que está muy claro es que está muy cerca y os voy a enseñar como conseguir estos 18 sobrazos Que ahora veremos detalladamente Para empezar tenemos 18 sobrazos sobre oro jumbo, que este no es que sea muy bueno Sobre oro premium es de 7500, pero aquí viene lo bueno chicos Sobre oro jumbo premium, sobre oro único que es de 25.000, mega sobre de 35.000, mega sobre de 35.000 Otro mega sobre, sobre jugadores únicos que es un sobre de 50.000 moneditas Mega sobre único chicos que es de 55.000 moneditas, estos son de 25.000 y estos son de 45.000 chicos En total 18 sobrazos, os voy a enseñar a como conseguir estos 18 sobrazos por el menor precio posible Y como no podía ser menos chicos, se hacen con SBCs He de decir que me he gastado menos de 140.000 monedas, os doy mi palabra que me he gastado menos de 140.000 monedas Y vamos a ver que SBCs he hecho Por supuesto he hecho los 3 híbridos, que para los que no sepan hacerlo es super fácil encontrarlos Lo encontráis prácticamente en cualquier sitio El híbrido de países, de hecho lo tenéis en mi canal Y por ejemplo los dos otros híbridos Los tendréis en el canal de mi amigo FIFA Steven Por deciros algo, pero vamos, que lo vais a encontrar en cualquier sitio Chicos, no es nada del otro mundo Estos 3 híbridos hay que hacerlo Recomiendo si tenéis pocas monedas Porque podéis ir poco a poco, no 140 del tirón Que yo lo que quería era tener muchos sobres guardados Para los totis chicos Para abrirlos en un directo, un pack opening brutal Pero vosotros los podéis hacer uno a uno E ir abriendo y así a lo mejor os sale por 25.000 30.000 si tenéis suerte chicos Y vais sacando cositas Lo primero, tendréis que hacer el híbrido de países Luego el híbrido de ligas o el híbrido de liga y país Sinceramente da un poco igual Pero esos 3 híbridos hay que hacerlos Porque salen por 25.000, 30.000 monedas El híbrido enteros chicos Y hay entre 4 y 5 sobres en cada híbrido Los siguientes los tendréis la mayoría En mi serie del SBC Barato de la semana Y están aquí, por supuesto En Liga Nos, en Liga Portuguesa Tendremos que hacer el Porto y el Sporting de Lisboa Porque es un sobre de 45k Como podéis ver un sobrecito de 45.000 monedas Por unas 10.000, 9.000 monedas chicos Y eso es una sacada por supuesto que renta Se me olvidó deciros chicos Un sobre, el SBC del Mónaco De la versión Icono de Petit Es un sobrecito de 45.000 moneditas Por unas 8.000 Así que también hacedle porque es de los más rentables Y el último sobre que ya os recomiendo chicos Es el del apartado de Ligue A Liga Francesa Como no podía ser menos chicos Ya le tenemos en el SBC Barato de la Semana Olimpique de Marsella Sobre de jugadores top de oro Sobre de 45.000 monedazas Por unas 12.000, 11.000, 10.000 monedas Chicos, este puede que sea el más caro Por eso os recomiendo que lo hagáis en último lugar Pero estos 18 sobrazos chicos Que vamos a verlo de nuevo Que hermosura, que bonito Que bonito abrir esto para los totis Ojalá haya suerte chicos Espero que si no la tengo yo La tengáis vosotros Porque estos 18 sobrazos Renta, hacerlo yo Os recomiendo una cuenta secundaria Si ya tenéis hecho todos o la gran mayoría Porque luego podéis pasar las moneditas Pero pasaros las monedas con mucho cuidado chicos Con lupa Sería una pena que os banen ya de cara a los totis chicos Así que si lo hacéis bien Yo me he pasado 140 del tirón Pero ya os digo Yo era porque quiero hacer un pack opening Con todos estos sobres Vosotros podéis ir sobre por sobre Y según hagáis abrís Y lo mismo Pues si tenéis suerte Pues por 25.000, 35.000 moneditas Abrís todos estos sobres chicos Así que espero que os haya ayudado muchísimo Ya me contaréis en los comentarios Por cuántos han salido los 18 sobres A mí personalmente os juro Que han salido por menos de 140.000 monedas No ha sido pujando Ha sido en compra ya Pero bueno ha sido en horas Que el mercado está más bajo En los totis estará todavía más bajo Así que lo mismo Lo encontráis más baratos chicos Espero haberos ayudado Dejad un buen like En este caso para más vídeo De SBCs rentables Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Venga con Zabalive ¿Te mola el FIFA? Pues a qué esperas Para darle al botón de subscribe De hace muy poco Este canal fue el nacimiento Y míralo A tomar monas de crecimiento El primero en subir La demo de FIFA 18 Trae las novedades Aún estando con números rojos Dejo mi trozo En forma de rap destrozo Y se acaba el vídeo De lo bueno que se te hace corto Y cambio para el relevo No digas soltero Que está con Melanie En días prósperos Me quito el sombrero Pero tú no te quitas la gorra Estás fuerte En gimnasio y fútbol Si subes la bola